¿Puedo dar un aplauso, aleluya, al Espíritu Santo de Dios en esta hora? ¡Gloria al Señor, aleluya! Aleluya, yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti Yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo para recibir El poder del cielo va bajando el poder, va bajando el poder Y el Espíritu Santo va llenando mi ser Va bajando el poder, va bajando el poder Y el Espíritu Santo va llenando mi ser Y yo no sé de ti, yo vine ahora y yo no sé de ti Yo no sé de ti, yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo Y para recibir el poder del cielo Y va bajando el poder, va bajando el poder Y va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando Y el Espíritu Santo va llenando mi ser Yo no sé de ti, yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo para recibir Y el poder del cielo va bajando el poder, y va bajando el poder Y el Espíritu Santo va siendo de ti, yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo ¡Levanta la mano! 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 sopla, usted va a decir, sopla sobre mi casa.